Esta es la marcha de las mujeres valientes, hoy han salido vestidas de blanco, el blanco que significa la paz, el llamado de atención a que se vuelva a retomar el país, pero no a través de la violencia, resolviendo un tema y es derogando, eliminando esa ley tan nefasta. El pueblo no se vende, el pueblo se defiende, el pueblo no se vende, el pueblo se defiende, el pueblo no se vende, el pueblo se defiende. Y siguen pasando más y más mujeres, las mujeres hoy están dando un ejemplo en Santiago de Veraguas, que ellas están dispuestas a luchar para que esa ley sea derogada de una vez por todas. Todas, todas unidas, todas las mujeres han salido hoy pidiendo un alto a la represión, llevando esa bandera de Panamá, ese orgullo de ser panameño, de llevar esa bandera, la bandera que hoy está manchada de sangre de nuestros mártires, el primero en Colón, el siguiente en Orconcito y los dos de Chame. Así están las mujeres hoy diciendo, no podemos permitir que el país siga a la deriva, no podemos permitirlo, el país no puede continuar a la deriva. ¡Mira! 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 ¡Unete a la lucha! ¡Unete a la fila! ¡También te están robando! ¡También te están robando! ¡Unete a la lucha! ¡Unete a la fila! ¡Unete a la chica! ¡Unete a la lucha! ¡Unete a la fila! ¡También te están robando! ¡Unete a la chica! ¡También te están robando! El pueblo donde está. El pueblo está en las calles, pidiendo la unidad. Y siéntemos el pueblo, el pueblo dónde está. El pueblo está en las calles, pidiendo la unidad. Unidad, unidad, unidad. Y apaga la luz, que es de la vela, que aquí está velada, que está nuestra vela. Y apaga la luz, que es de la vela, que aquí está velada, echando candela. Echando candela, echando candela, que aquí está velada, echando candela. Y apaga la luz, que aquí está velada, que aquí está por Cristo. Y apaga la luz, que es de la vela, que aquí está la vela, echando candela. Echando candela, echando candela, que está en las mujeres, echando candela. Es una marcha de mujeres, solo de mujeres. Y no sacan su mano, a tu 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 mano. Y no sacan su mano, a tu 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 mano. Gracias.